El león cansado Eso fue lo que también fue como la ficha que te cayó para empezar a salir Cuando viste lo de que tu hija tuvo que dibujar la familia Sí, sí, porque evidentemente estaba transmitiendo cosas feas ¿Cómo definís el problema que tuviste? Tuve un problema de... no sé, depresivo, soy depresivo